Google Classroom es el servicio de Google que permite a profesores y alumnos administrar las clases de forma remota durante esta pandemia. La CEP eligió este servicio para utilizarse durante el ciclo escolar 2020-2021. Aquí te enseñamos de forma sencilla cómo utilizarla. Primero, tienes que tener una cuenta en Google. Puedes utilizar tu correo de Gmail para ello. Existen dos tipos de cuentas en particular, la que utilizarán los profesores y alumnos, activadas por el propio centro educativo, y la de los tutores, que se registran con su correo normal. Hay que tener en cuenta que los padres no deberán tener acceso a la cuenta de sus hijos por cuestiones de privacidad, pero pueden solicitar al profesor que les envíe por email notificaciones sobre su alumno. Una vez que tienes tu cuenta de Google, ve al sitio web classroom.google.com. Abres tu sesión como usuario de Google con tu email y contraseña. Si iniciaste sesión con una cuenta escolar, te preguntarás si eres alumno o profesor. Selecciona la opción adecuada para ti y haz clic en aceptar. Si eres profesor, tienes múltiples opciones a partir de aquí. Para crear una clase, tienes que acceder a la pestaña de clases. Haz clic en añadir y después en crear una clase. Te aparecerá una pequeña ventana donde deberás ingresar el nombre de la clase. En los otros espacios, puedes añadir descripciones como el tema del día o la materia de tu clase y darle nombre al aula. Una vez puestos los datos necesarios, haz clic en crear. Google Classroom te entregará un enlace el cual deberás compartirlo con tus alumnos para que se puedan unir. Y así de fácil, puedes iniciar bien el ciclo escolar a distancia 2020-2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!